Bueno, pedimos a todos los trabajadores, trabajadoras, a todas las organizaciones, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y a todos los trabajadores del país que escuchen este mensaje que estamos convocando para el día 7 de julio a las 9 horas en el Congreso para llegar movilizado y seguir reclamando por los créditos que son tan importantes para sostener la producción en cada una de las fábricas, para sostener los puestos de trabajo que tenemos allá en Neuquén y para seguir demostrando que los trabajadores somos capaces de gestionar cada una de las fábricas necesitamos que el gobierno tome una decisión política para que la renovación de máquinas llegue a la fábrica. Así que bueno, aprovechar este momento en el que encontramos acá también participando de este homenaje de un año más por la pérdida de los compañeros Darío y Costec y Santillán pedirle a todos que ese día seamos muchos y mostrar realmente que la movilización que vamos a llevar adelante sea acompañada no tan solo por los trabajadores de Sanón sino por toda la lucha de clase que estamos llevando hacia adelante. Así que bueno, desde el sindicato Seramista, desde la gestión obrera, hacemos este llamado para el día 7 de julio. Así que muchas gracias. 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 Gracias.